... Ayúdenos a mantener este espacio... ...digital.net. Mi nombre es Luis Cárdenas López y primero, bueno, pues quiero ofrecerles una disculpa. Tenemos un problema con la green screen, entonces pues se ve bastante pixeleado. Les ofrecemos una disculpa y pues estuvimos fuera del aire debido a este cambio que nos costó muchísimo trabajo. Ya estamos de nueva cuenta aquí y bueno, pues seguiremos haciendo estas emisiones diariamente como lo veníamos haciendo desde hace ya más o menos tres meses. Entonces, el número de ejecutados no está actualizado. Debido a que sucedió esto, el gobierno federal entregó un documento a algunos legisladores en donde mencionaba que hasta marzo de 2010, de enero a marzo de 2010, había un total de 3.365 ejecutados. Estas son cifras oficiales. Sin embargo, algunos medios, el caso del Universal, por ejemplo, bueno, pues decidió ignorar esta cifra del gobierno federal, la publicó un día y después, pues siguió con el conteo que va llevando el Universal, que es de donde sacamos la cifra de ejecutados. Estamos buscando la forma de ajustarnos y empezar a publicar nuestra cifra. Comenzamos con la información de hoy y tiene que ver con, bueno, pues vamos a dar primero aquí un resumen de los titulares que vamos a dar hoy. El primero es lanzan granadas en un centro nocturno de Insurgente Sur. Ejecutan a un líder, al líder del PT en Guerrero. Van 46 ejecutados en menos de cuatro meses en el Distrito Federal. Asesinan a tres personas en Monterrey y secuestran a un alto funcionario de Pemex. Esas son las cinco notas que tenemos para el día de hoy. Y bueno, pues comenzamos con el líder del PT, perdón, del Partido del Trabajo que fue ejecutado en Guerrero. Él se llamaba Rey Hernández García y fíjense qué curioso porque Rey Hernández García era promotor de una alianza, de estas alianzas que, bueno, pues francamente hemos considerado aberrantes, entre el PRD y el PAN para la gubernatura de Guerrero en 2012. Y bueno, pues ayer iba saliendo por la mañana de su domicilio en Ometepec y bueno, pues fue ejecutado cuando una camioneta gris sin placas, una camioneta gris Honda CRV, bueno, pues llegó y con metralletas AK-47, pues ultimaron a Rey Hernández García, el líder del PT. Él se dirigía precisamente a un desayuno en esta promoción que está tratando de hacer para, bueno, que trataba de hacer para lograr la alianza entre el PRD y el PAN. Entonces, bueno, pues fue ejecutado Rey Hernández García y es el segundo ejecutado en Guerrero vinculado a la política porque, bueno, recordemos que en agosto de 2009 fue ejecutado también el PRDista Armando Chavarría. O sea, calientes las cosas allá en Guerrero es la narcopolítica, de la cual ya hablaremos más adelante en otro editorial. Esa es la narcopolítica porque, bueno, evidentemente que estos no son crímenes solamente políticos. Es evidente por la forma en que se ejecuta, por el armamento que se usa, que tiene que ver con el crimen organizado, independientemente de que, pues apenas la PGR se está trayendo el caso y, bueno, pues que no hay nada confirmado, pues no podemos tapar el sol con un dedo. Es evidente que este tipo de ejecuciones son del crimen organizado. Entonces, pues al crimen organizado a alguien no le convenía quizá el trabajo que estaba realizando por ahí Rey Hernández García o quizá algo debía, no sabemos. La segunda nota, la granada, la granada que tiene que ver, una granada, aunque Chelo Ebrard insiste en decir que en el DF no pasa absolutamente nada, bueno, pues lanzaron ayer dos granadas de fragmentación, granadas que no son fáciles de conseguir, granadas que evidentemente tiene el crimen organizado y, bueno, lanzaron estas dos granadas en un establecimiento ahí que está en Insurgente Sur 945, que se llama Gavana. Dicen los vecinos, dicen los vecinos de ahí de la zona, que este centro nocturno, que es un centro de espectáculos, le pertenece a la mamá de Lucerito. Entonces, bueno, pues los empleados de la sucursal, perdón, del centro nocturno Gavana, informaron, dijeron de manera, pues, no oficial, que habían recibido llamadas telefónicas amenazando de que iba a haber una explosión en ese centro nocturno. Entonces, pues ya llegaron cada vez más fuertes atentados al Distrito Federal. Recordemos también esto que hacen a veces el grupo que se llama de Protección del Planeta y Animal, hace una cuestión así, que, bueno, explota con tanques de gas butano o con tanques de gas, pues llega y explota ciertas sucursales bancarias. Pero en este caso, pues, no, no fue una sucursal bancaria, fue el centro nocturno Gavana, con dos granadas de fragmentación, por lo cual, bueno, pues, yo creo que se descartaría la cuestión de este grupo de defensa animal, que por lo regular hace explosiones en bancos. En esta ocasión fue en un centro nocturno, que dicen, dicen los vecinos, no se ha confirmado, pero es muy probable, que es propiedad de la mamá de Lucerito. Entonces, bueno, pues, ahí están investigando también la llamada. Cuarenta y seis ejecutados en cuatro meses en el Distrito Federal. Chelo Ebrard insiste en decir que no ha llegado el crimen organizado ahí, insisten en decir que no pasa nada, el PRD, bueno, pues se quiere lavar las manos. Han hecho cosas muy buenas por la ciudad, digo, es innegable, pero también, pues, es evidente que el crimen organizado y que el narco está llegando al DF. Y bueno, pues, es que esto es de acuerdo a estadísticas que todavía no se hacen públicas, pero, pues, que ahí están, de la PGDF, de la Procuraduría de Justicia del DF, y es que dice que entre el 15 de diciembre de 2009 y el 20 de abril del 2010 se han reportado en la Ciudad de México cuarenta y seis ejecuciones. Eso solamente en DF, en el Distrito Federal. Sin embargo, pues, aquí muy cerquita, en el Estado de México, que sigue siendo la zona metropolitana, bueno, pues, en el mismo periodo, un total de ciento siete víctimas, también asesinadas, también ejecutadas, por el crimen organizado. Pero dicen, dicen que el narco no ha llegado a la capital del país. ¡Cómo no, hombre! Si ya, ya hasta se asentó en la capital del país. Monterrey, una vez más, Monterrey, ¿qué está sucediendo en una de las ciudades más importantes, con mayor crecimiento económico? Bueno, pues, está siendo tomada por el crimen organizado, y lo único que se atreven a decir las autoridades es, no, pues, es una justa de cuentas entre los cárteles, yo no sé nada. Es lo que dicen en Monterrey las autoridades, es lo que dice el gobernador, es lo que dicen los presidentes municipales. Es lo que dicen, inclusive, aquí en el DF, en las autoridades federales. Es un ajuste de cuentas entre los cárteles. Es un estado tan fallido que no puede controlar, pues, lo que está haciendo el crimen organizado, ya que si el crimen organizado tiene que ajustarse a balazos y joder a la población civil, pues, el gobierno simplemente se echa para atrás. Porque aquí este país lo gobierna el crimen organizado, no lo gobierna la autoridad. Entonces, bueno, pues, la noche del domingo, o sea, ayer por la noche, sicarios arribaron a una zona de bares y cantinas en el centro de la ciudad de Monterrey. En el centro de la ciudad de Monterrey pueden llegar los sicarios, asesinar a las personas, bloquear avenidas, y nadie, nadie va a decir nada, ni va a hacer absolutamente nada. Bueno, pues, este atentado que se dio ayer ocurrió allá en Monterrey, ocurrió cerca de las nueve y media de la noche, y los hombres que fueron ejecutados, bueno, pues, los mataron ahí en las avenidas del Colegio Civil y de Cristóbal Colón. Qué triste que esté sucediendo esto en Monterrey, ¿eh? No estamos hablando de otras ciudades del país. Monterrey es una de las ciudades más importantes, tanto a nivel de población como a nivel económico. Y esto es lo que sucede en uno de los principales pulmones económicos, me atrevería a decir, del país. Bueno, pues ya para terminar, la última noticia de hoy, y una noticia que no quieren dar a conocer los medios de comunicación, por eso vamos a empezar a promover también aquí en Noticias Digital, en la Pagón Televisa, pero bueno, eso ya será más adelante. El doctor Néstor Martínez, él es el administrador del activo MUSPEC de la región sur Pemex, Exploración y Producción, pues es una persona importante, importante dentro de Petróleos Mexicanos. Bueno, además de ser una persona que trabaja ahí en Petróleos Mexicanos, y ser el administrador del activo MUSPEC, pues él también es presidente nacional del Colegio de Ingenieros Petroleros de México. No estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de alguien, bueno, que tiene cierta relevancia, cierta trayectoria. Bueno, pues el doctor Néstor Martínez, aunque Pemex no lo ha querido decir, se encuentra secuestrado. Y esto lo publica el Sendero del Peje, también nos ha llegado mucha información al respecto. Y este, bueno, pues Carlos Morales, que es el director de Pemex Exploración y Producción, ordenó guardar silencio con respecto a la desaparición del doctor Néstor Martínez. Piden los secuestradores 10 millones de pesos por liberar al doctor Néstor Martínez, pero ¿saben qué? Pemex prefiere guardar silencio, ha de decir que el doctor ha de estar en vacaciones o alguna cuestión por el estilo, que informar a la sociedad lo que realmente está pasando. Esperemos que pronto se logre la liberación, si es que se logra esta liberación, del doctor Néstor Martínez, porque aunque no lo quiera decir el señor Carlos Morales, aunque no lo quieran decir en Petróleos Mexicanos, bueno, pues ya es una noticia que ya se está haciendo pública, y es, pues, su secuestro. Después vamos a ver en los medios de comunicación, quizá en unos meses, si se libera, si esto se hace más grande, ¡ay! liberaron al doctor Néstor Martínez, cuando ni siquiera informaron que estaba secuestrado, pero bueno, pues, estamos dando aquí esta, estamos dando cuenta de esta información, el doctor Néstor Martínez, administrador del activo MUSPEC en la región sur, Pemex Exploración y Producción, pues ha sido, ha sido secuestrado. Bueno, pues ya con esto terminamos el podcast del día de hoy, les agradezco muchísimo, tenemos problemas técnicos, súbanle al audio, porque a lo mejor está un poquito bajito el volumen, súbanle al audio, vamos a arreglar esta cuestión de la green screen, pero bueno, pues estamos trabajando, es muy difícil trabajar, nosotros no vivimos de esto, lo hacemos en nuestros ratos libres, entonces, bueno, es muy complicado estar realizando estas cuestiones. Mi nombre es Luis Cárdenas López, si quieres escribirme, este, twitter.com, diagonal soy un hereje, facebook.com, perdón, www.noticiasdigital.net, y facebook.com, diagonal noticias digital. Ya nos vamos, ya nos vamos, voy a decirle aquí a, ya se cayó aquí el micrófono, les digo que aquí se está cayendo este estudio en pedazos, voy a decirle aquí al productor que ya arregle el green screen, nos vemos mañana en otro especial de inseguridad de noticias digital, hasta mañana, bye.